Queda lo que hablar en toda esta temporada, ahora sí, se la echó a calzar a la paleta, no bien calzaba la grupa, el hombre le quiere levantar un poquito, ahora sí lo van a cuidar, le cruzaba el tiempo, desgraciado. Ahora sí lo van a cuidar, medio encarregado, capaz le van a querer levantarlo, ¿por cómo? Por ahí lo tengo con el tiempo cumplido, al Matías Monzono. Se fue, se fue, se fue. Bueno, sí. Le quitó el peticio, me lo dejó a pie, para flaner, me lo digo, dice. Vamos a ver. Está, lo va a estar a pedir, se va a Tarballo, no le da mucho juego al jinete, le quiere arrancar los corpobos, va castigando el escaruzón, lo tengo, para un coordinador que se quedó con el jinete a las manos. A probar la suerte de los petizos, se va a ir el ala come, se va al forro, se va trabajando de punta, el hombre le va a arrancar a los corpobos, va a seguir con la topada y la salta y lo tengo con el tiempo de jineteada. Y el aplauso para el ala come. Martín aplauso, Martín aplauso, el paisano Martín aplauso. Martín lo voy a dejar, bueno, aplaudímelo fuerte. Grande, grande, grande. Da la vuelta Martín que tenés la cámara ahí cerquita. Da la vuelta Martín. Se va, se va. Nos prendió, nos dio, nos lo metí a esa topada. A ver si le cortamos el botón de los corpobos. ¡Van y nos vemos, no ha pasado nada! ¡Van y nos vemos! ¡Gracias!